Hola chicos, bienvenidos a un video más, mi nombre es Catherine Rodríguez y hoy nos encontramos en las aguas termales de Jehová, así que vamos a ver un poco donde estamos trabajando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.